Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes y tiempo le dieron, el día que a mansalva y cobardemente le dieron la muerte En dos mil estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se jugó Se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían sus enemigos y la policía A punta de bala lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Rosville estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado de ahí se jugó Se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje de base de Reynosa al lado americano Te cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chitocano